de la banda criminal Las Gárgolas de la Noche en Arequipa. Estos sujetos cayeron con varios electrodomésticos, instrumentos musicales, joyas y también celulares. Cuando fueron intervenidos, estas personas, identificadas como Frank Gómez Chora, Juan Wilka Mamani y Arturo Laura Quispe, estaban guardando en dos vehículos todo lo que habían robado en una vivienda. Al final, los detenidos terminaron en la comisaría, donde los investigan, por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado en inmueble.